Bueno, bueno, me voy a maquillar. Uy, qué caripela, ¿eh? ¿Por qué esas ojeras? ¿Por qué esos granos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debería dormir un poco más. Ay, me olvidé de pintarme las uñas. Bueno, ya fue. Ya está. Ya fue. No importa, todavía tengo tiempo. Me voy a hacer algo copado. Uy, me depilé mal la ceja. ¿Por qué tengo ese hueco ahí? ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, me quiero hacer algo copado porque hoy tengo que ir al estudio. Quiero ir con algo bien jugado, bien jugado. Me voy a poner un poco de corrector para tapar esto. Para que no se note tanto la cara de cansancio. Y espero que hayan llegado los pedidos. ¿Por qué agarro esta brocha? No entiendo. Explícamelo. Bueno. Uy, esta sombra que no pigmenta, odio esta sombra. No la uso más. La voy a tirar, lo juro que la voy a tirar. Juro que la voy a tirar. Bueno, no importa. Pongo más. No pasa nada. Total, tengo tiempo. Dos mil años más tarde. Ahora sí, corrector. Mucho corrector para tapar estas ojeras. Esta noche a las doce estoy durmiendo. Lo juro, lo prometo. No puede ser estas ojeras. Todos los días lo mismo. Uy, la esponja estaba seca. Mami, ¿por qué me llamas a esta hora? Si sabes que me tengo que ir al estudio, mami. ¿Por qué me llamas a esta hora? Ya sé que el plomero no fue. Ya sé, mami. Pero te juro que vas a encontrar un plomero como la gente. Te lo prometo. Te lo prometo. Pero por favor, no necesito que cortes ya. Ay, Dios mío, la hora que es. Me tengo que ir. Se me hace tarde. Bueno, voy a tener que mezclar base, como siempre. Estoy harta, podrida de mezclar bases. Voy a buscar bases que sean de mi color. Me quedó oscura. Me la tendré que sacar. ¿Qué pasa con esta base que no sale? Base de mierda. Uy, ahora me quedó clara. ¿Qué lo parió? Bueno, ahora me voy a maquillar las cejas. Algo tranqui porque no quiero nada muy extraño. Nada muy marcado. Y me parece que me acabo de zarpar. Me acabo de zarpar. Ahora me las tengo que hacer gruesas. ¿Por qué eres así? Un poco de iluminador. Un poco. Un poco. Nada más tenía que ser no todo eso. Pero bueno, no importa. Queda lindo. Me gusta. Ahora me tengo que poner dos kilos del otro lado para emparejar. Labios tranqui. No quedó nada extraño. Me voy a tener que hacer algo muy, muy tranqui. Como siempre, dije que quería hacer algo jugado. Y termino con el mismo maquillaje de siempre. Pero bueno, ya está. Por favor, no te manches. Por favor, no te manches el párpado. Por favor, te lo pido. Por favor. No me hagas grumos. Arqueame la pestaña. Que se vea más gruesa. Que se vea más negra. Que se vea más larga. Que se vea más linda. Más todo. Ahora del otro lado, sin manchar el párpado. Que queden gruesas, que queden largas, que queden negras, que queden lindas. Pero no sé por qué. ¿Soy yo? ¿O tengo una...? ¿Tengo más cortas de un lado? Uy, me parece que me zarpé con el volumen de los labios. Pero bueno, me gusta. Ahora sí me voy a sacar unas fotos para Instagram. No puedo perder la oportunidad. Que estoy bien maquillada. Para sacarme unas fotos para Instagram. Y bueno. Uy, la hora que es otra vez se me hizo tarde. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Sí, básicamente eso es lo que me pasa siempre que me voy a maquillar. La idea era hacerles una especie de get ready with me. Pero bueno, honestamente no salió como yo esperaba. Hay ruido de fondo. Están mis vecinos de joda charlando con música y todo eso. Así que no daba como para hacer un video. Pero sí dije, ¿por qué no compartirles a los chicos y chicas? Lo que en verdad pienso mientras me estoy maquillando. Y siempre me pasan esas cosas. Como que la base me queda de otro color. Y bueno. En fin. Percances que ocurren mientras me estoy maquillando. Así que muchas gracias por haber visto este video chicos. No se olviden que tengo un sorteo vigente junto con Prima y con Joana. Se los voy a estar dejando por aquí arriba. Así que háganle click. Vayan, participen del sorteo. Suscríbanse al canal. Y chiquis, ahora llega un momento muy especial que les prometí ayer por Instagram. Así que voy a estar mandando 5 saluditos. Saludos para Ana Carpio, para Mariangel08, para Maruokei. También para Nou10. Y para... Soy Chiclebonbon que ella también es youtuber. Así que pásense por su canal. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final como ya les dije anteriormente. Y ahora sí los dejo. Y nos veremos por supuesto en un próximo video. Chao, chao. ¡Gracias!